Este es el único barco que te puedo dar, Charo. Sé que no es mucha cosa, pero... lo que importa es la intención. ¿No? ¿No vas a decir nada? Nunca nadie me había regalado un barquito de papel. Puedo darte todos los barquitos que quieras. Y si quieres también... flores y... palomas de papel. ¿Y dónde aprendiste a hacer eso? En... ¿Dónde? En la parroquia del barrio donde crecí había... una monjita japonesa que nos enseñaba a hacer todas estas cosas. Eres una caja de sorpresas, Koki. Lamentablemente tienes... sorpresas que no son de mi agrado. Como el beso que me robaste. Sí, sí, discúlpame, es que... no pude resistirme. Interpreté mal tus gestos. Soy un idiota. Tienes que aprender a controlar tus impulsos. Bueno, ya sabes, soy... medio cavernícola. No, eres un cavernícola completo. Sí, soy un... Pedro pica piedra... flaco. ¿Y qué te ríes? ¿Cómo vas a decir Pedro pica piedra, flaco? ¿Y tú quieres ser Vilma? ¿Y qué tengamos una Pebbles? Mira, ya, empezaste otra vez. Mejor llévate tu barquito y dejémoslo ahí, ¿sí? No, está bien, está bien, está bien, está bien. No, no, no va a volver a pasar. ¿Estás seguro? Completamente seguro. ¿No vas a volver a intentar nada? A menos que tú me lo pidas. Eso jamás va a pasar. Excelente. Entonces... ¿Podemos seguir con nuestra amistad? Está bien. Voy a olvidar lo que pasó. Entonces... ¿Ya no estás molesta conmigo? Ya no. Por favor. No. No lo estoy. ¿Y si ya no estás molesta conmigo? ¿Quieres salir a almorzar conmigo? ¿Tú y yo juntos? Sí. Coqui, no es necesario que salgamos. Bueno, pero si ya no estás molesta conmigo, demuéstramelo saliendo a almorzar conmigo. ¿No te basta con mi palabra? No, sí. Tu palabra es ley. Pero yo necesito que aceptes salir conmigo para estar tranquilo con mi conciencia. Ya tengo el almorzo listo. Casi listo. Bueno, pero no tiene que ser hoy. ¿Qué tal mañana? ¿Qué dices? De acuerdo. Entonces, ¿aceptas? Acepto ir donde la tía veneno. No, no, no. No vamos a ir donde la tía veneno. Esta vez vamos a ir a un lugar digno de ti. ¿A dónde? Es una sorpresa. Solo te puedo decir que te pongas tu mejor vestido. ¿Cuándo vas a comprender que yo te necesito? Siento seduz hasta de tu propia sombra y del viento de noche cuando hace frío. Pienso que no te das cuenta de mi amor. Esta vez te prometo lo mejor para siempre. Te amo, te amo, te amo. Que me muero por tenerte, quédate conmigo. Que me muero por tenerte, quédate conmigo. Que me muero por tenerte, quédate conmigo. ¿Qué estás haciendo? Que nada, hijo, nada. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Tere! ¿Y esa maleta? Me voy de viaje. ¿A dónde? A Punta Cana. ¿Dónde es esa? En el Caribe. ¡Ay, qué lindo! ¿Con quién te vas con Manu? Ay, chica. Teresa. Ay, no podía decirle que no, Charo. Él había comprado los pasajes. ¿Quién había comprado los pasajes? Richard Wickens of Paddle Sheep. Teresa, ¿pero no que ibas a hablar con el piloto y explicarle que eres una mujer comprometida? Te lo juro que lo intenté, Charo, pero sacó los pasajes y no pude hacer nada. No, tú no te puedes ir de viaje con ese tipo. Pero no va a pasar absolutamente nada. Teresa, por favor. ¡Richard es un caballero! ¡Ay, por Dios! ¡Me va a respetar! No, se lo digo por ti. ¡Charo! ¡Por favor! Yo la voy a dejar bien en claro que tengo novio. No va a pasar absolutamente nada. No, yo no voy a ser cómplice de una cosa así. De ninguna manera. Charo. No, 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 no. No te voy a apañar en esto, Teresa. Por favor. No. Yo te prometo que se lo voy a decir cuando esté echada en el mar, tomándome una piña colada con un coco en la mano. ¡De verdad! Al menos guárdame el secreto. Ay, te voy a ir. Ay, te voy. ¡Ay, Charo! ¡Gracias! ¡Gracias!